Docentes del país aplicarán las pruebas comprensivas para la recuperación de los aprendizajes correspondientes al segundo semestre del curso lectivo, del 7 al 25 de agosto. Así se estableció según acuerdo con las organizaciones gremiales que solicitaron postergarlas. En primera instancia, la aplicación estaba prevista a partir del 31 de julio. Sin embargo, se trasladó la fecha para brindar apoyo a los docentes en la ejecución de sus labores regulares. Esta prueba es un instrumento de medición para determinar el dominio que posee la persona estudiante con respecto a los aprendizajes previos. En el primer semestre del año se aplicó en marzo y permitió a los docentes identificar vacíos y adoptar acciones de recuperación. Esta segunda aplicación mostrará el avance que han tenido los estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Que este lunes 7 de agosto empezamos las pruebas comprensivas. Si ustedes recuerdan, al inicio del año, todos los estudiantes del país hicieron estas pruebas con fines de recuperación del aprendizaje. Ya han pasado varios meses, entonces necesitamos volver a aplicar esas pruebas para ver cuánto han recuperado los niños, las niñas y los jóvenes sus aprendizajes. Los invito a realizar esas pruebas con entusiasmo y aprovechar este espacio para la mejora de cada uno de nosotros. El Ministerio de Educación Pública emitió orientaciones desde el inicio del curso lectivo para que todos los docentes diseñaran e implementaran esas pruebas cuya calificación no se toma en cuenta para aprobar el curso lectivo.